Está el doctor Clavero, está Mauricio Clavero, que es el fiscal del Centro de Justicia Penal de nuestra ciudad. Doctor, buen día. Nacho Tolosa, Juan Carlos Cuesta, Jorge Díaz, los saludan. ¿Cómo le va? Buen día a toda la mesa de trabajo de la FM Universal. Buenos días para toda la audiencia. Muy bien. Buen día, Mauricio. Bueno, todos ha trascendido y sabemos que el día miércoles se ha realizado un allanamiento. Este, aquí en Rufino, respecto al caso Chiara. Y bueno, nosotros queríamos saber, a través de suyo, a ver qué consistió, qué medidas se hicieron. Y en realidad, algún tipo de resultado que se haya obtenido, si es factible. Sí, cómo no, Jorge. Bueno, tal cual ustedes lo vienen mencionando. El día miércoles, a partir de las 20 horas, se realizó una medida judicial consistente principalmente en dos medidas. Una, una en el interior de la vivienda y otra en el taller existente en ese domicilio, que consistió en la primera una prueba de luminol, prácticamente centrada en la habitación donde tenemos como identificado que es la habitación del menor confeso. Y la otra prueba consistió, la otra prueba judicial consistió en una inspección judicial pendiente a determinar conforme a la nocturnidad y las condiciones que se realizaron los hechos conforme la confesión que hizo el menor ante el juzgado de menores. Entonces, el deber, conforme al relato que se practicó en su declaración indagatoria, podía condecir con los hechos de la necesidad. Doctor Clamero, buen día. ¿Cómo le va, Cuesta? Buen día. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Primero, perdón que lo corte, pero mi pregunta. ¿Por qué toman esta decisión de estas dos nuevas pruebas en la casa? Y mi pregunta o mi duda, si realmente, bueno, todo lo que usted nos irá a comentar ahora de lo que ha sucedido o lo que encontraron ustedes dentro del dormitorio de este chico, ¿cuál sería la situación en relación que el chico siempre mencionó de que todo había ocurrido fuera de la casa? Acá estaría involucrando ya en el interior a toda la familia, pero lo dejo usted sobre este tema. Bueno, mire, la determinación con respecto a realizar esta nueva prueba de luminol tiene que ver con los resultados del laboratorio de la Policía Científica de Rosario con respecto a los 49 objetos secuestrados durante las primeras horas de la investigación. Este informe del laboratorio, que es bastante extenso con respecto a cada uno de los elementos secuestros y peritados, que principalmente tenían por objeto determinar la presencia de sangre en ellos. Recordemos que entre esos elementos secuestraron vestimentas, calzado, etcétera, etcétera. Y del resultado de este y del análisis de estas pruebas de laboratorio, entendimos que era necesario profundizar con una prueba de luminol sobre el interior de la vivienda y principalmente en el dormitorio del menor. ¿Por qué? Porque la primera prueba de luminol que se practicó se centró prácticamente en el sector del taller, que es donde, conforme los relatos del menor y de las primeras pesquisas que se hicieron, entendíamos que podía ser la escena primaria de los hechos delictivos. Y hay una cuestión que no es menor, pero que tiene que ver con las cuestiones que a veces tenemos que ir soslayando. El luminol es una sustancia que, no sé si es por esto o por qué, pero es una sustancia que es muy cara. Sale alrededor de, tengo entendido, 250 dólares los 100 mililitros, que es prácticamente como si fuese un tallecito de shampoo. Y bueno, cuando vinieron la gente de Policía Científica de Rosario, trajeron una equi cantidad de luminol, lo mismo nos pasó ahora, y nos centramos para poder aprovechar y maximizar ese recurso escaso en determinados puntos y principalmente en el sector del taller y después reservamos una cierta cantidad para algunos puntos dentro de la vivienda. Doctor... Ahora, con los resultados del laboratorio, de estos diversos elementos, nos vimos, creíamos que era necesario practicar esta pericia. Y aprovechando que ya revisamos esta medida judicial, en razón de la nocturnidad, porque se practica la prueba de luminol, se practica mejor en horas de oscuridad, por la reacción que tiene, por la luminescencia. Cuando se encuentra con presencia de sangre, luminol, lo que produce es una reacción clínica que demuestra esa presencia de la sustancia, por ejemplo, de sangre, con una reacción lumínica. Es como que se encendiera una cuestión para que la gente nos entienda como una... A ver, algo fluorescente, ¿no? Fluorescente. Es como que se enciende la mancha de sangre. Y aprovechando esa zona de nocturnidad, queríamos comprobar en razón del relato que hace el menor en su declaración inlegatoria, inspeccionar, hacer una inspección ocular, si con razón de la nocturnidad, es decir, a la noche, y con la luz apagada, como había manifestado el menor que se encontraba en el taller, realizando todo lo que él manifiesta haber efectuado con relación a la muerte de Chiara, si era posible manejarse en esas condiciones de oscuridad. Doctor, viendo cómo es el proceso de las investigaciones y entendiendo también de su trabajo y de la policía de investigaciones, para explicarlo a la gente y para entender mejor, por ejemplo, estas manchas de sangre que se van descubriendo con esta sustancia, ¿por cuánto tiempo ustedes, con este producto, con Luminol, pueden ver que hay sangre o no? Es decir, si de acá a un año se hace una prueba con esta sustancia, ¿también se encuentra la mancha de sangre? El tiempo, con la prueba de Luminol, la sustancia de la sangre se preserva. Perdón, se puede observar, inclusive ante superficies que han sido lavadas, el Luminol como reactivo, como presuntivo, se llama lo que es a nivel probatorio, tienen la misma efectividad. Le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque la casa ya ha sido entregada a la familia, al mismo Vallejos, entonces uno también quiere saber cómo actúa este producto que usted nos menciona, porque ya ha pasado un tiempo. Y sumándolo también como dato a esto, le quería preguntar cómo es la metodología de aplicación de la sustancia, si es a través de un pulverizador, ¿cómo es? Sí, tiene que ver con, primero se pulveriza la sustancia de Luminol, y después tiene como un contrarreativo, que es este agua oxigenada, que también se pulveriza. Doctor, vamos a situar un poco a los docentes en relación a esa habitación. Esa habitación, podemos decir habitación porque no es una habitación, sino ahí está compartido y dan la cama de quienes están detenidos contra la cama de este chico. ¿Es así? No, 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 Juan Carlos. ¿No? Tienen un divisorio de una pared con un espacio, a ver, para que usted me entienda, está dividido pero sin puerta. Tienen el divisorio, pues imagínese el espacio existente para una puerta, pero no tiene colocada la puerta. Perfecto. El divisorio que tenían era una frazada, una especie de frazada utilizada como cortina, pero el divisorio de pared estaba, nada más que no tiene la abertura colocada, para que usted me entienda. No sabe que, esto es una anécdota, ¿no? Podríamos decir, el día que le fui a hacer la nota a Vallejo, yo le pedí la posibilidad de que me dejara sacar una foto de la habitación del chico. Y me dijo que estaba muy desordenada y que no me dejó sacar la foto de ese lugar. Me mostró así de lejos, me levantó una cortina ahí, cuando creo que está el baño ahí adelante, y dice, no, está todo desordenado. Está bien, está bien, le digo, ningún problema. Pero bueno, esto es una cosa al margen. Doctor Clavero, usted refiere a los 49 elementos que se enviaron a peritar. ¿Qué resultado ya tiene concreto respecto a esto? No, yo lo que tengo resultado ahora del laboratorio biológico es la presencia de sangre o no en cada uno de ellos. Yo tengo un resultado, este resultado nos dio en algunos casos negativo y en otros casos positivos. Respecto a la sangre humana. Exactamente, respecto a la sangre humana. Perfecto, ¿y un cotejo con ADN no? No, porque a eso iba Jorge. Esos elementos ya están en poder del laboratorio del Departamento de Genética a los fines de practicarse las respectivas pericias de genética, de ADN, sobre esas manchas. En tal sentido, también eso es lo que refiero a nosotros, nos indicó la necesidad de realizar una nueva prueba de luminol, pero esta vez centrado desde, partiendo desde el dormitorio del menor hacia el interior de la casa. ¿Y qué resultado se obtuvo? No, mire, el resultado en varios sectores ha sido a mi criterio, porque esto también hay que esperar ahora el informe de los técnicos bioquímicos. O sea, usted refiere a simple vista. Claro, porque en razón de la superficie, esto hay que aclararlo, en razón de la superficie donde se practique la prueba de luminol, a veces puede dar un falso positivo. A veces puede dar un falso positivo. Doctor, ayer leía en las redes sociales de un medio que mencionaba que fue positivo también sobre el techo. ¿En qué sectores se observó sangre y si era, digamos, mucha la sangre en relación al lugar? Mire, Juan Carlos, la pregunta que usted me hace es, la verdad que se lo agradezco, porque me permite aclarar un punto. Primero, le reitero, necesitamos el informe del técnico bioquímico para que nos diga sobre las superficies que se estuvieron practicando, las pruebas de luminol, el día miércoles, si esa superficie es sangre. Y eso lo necesitamos que esté informado por el técnico bioquímico. Segundo, le reitero, hay superficies que dan falso positivo. Yo no voy a decir en este momento, porque sería muy imprudente de mi parte, significar qué superficies puedo yo entender que son sangre o no, porque yo no soy un técnico en ese sentido. Y no quiero incurrir en ningún tipo de error hasta tanto tener este informe. Claro, la pregunta se la hago cuando se... Pero pueden existir, y esto también hay que tomarlo con prudencia, decir que en el techo, porque nosotros también hicimos, es cierto, las pruebas respectivas de luminol en el techo, pero también puede haber superficies en donde se puede dar falso positivo, y eso no hay que entenderlo como presencia de sangre. Hay que ser prudente, porque este tipo de prueba para nosotros es muy importante, muy importante también, como ustedes entenderán y lo entiende la comunidad, todo es muy importante a los fines de la determinación de la investigación. Sí, Mauricio, lo que justamente yo iba a apuntar a la pregunta del vecino, ¿no? Realmente, si a simple vista el resultado puede ser la reacción positiva del luminol, que deberá confirmarse, como usted dice, ¿qué importancia puede llegar a tener para la causa, con respecto a la causa del menor y con respecto a la situación de todas las partes, es decir, de los imputados, incluso de la gente que estaba en la casa en el momento, ¿no? Bueno, ahí hay que volver a distinguir... Hay que hacer dos distinciones. Permítanme tomarme dos minutos para hacer un paréntesis aquí. De dos distinciones. Una puede ser lo repudiable, reprochable, desde el punto de vista de lo moral, desde el punto de vista de lo ético, y lo otro es el reproche desde el punto de vista de lo jurídico, y específicamente desde lo penal, que se circuncribe aún más dentro del reproche jurídico. Lo que nos toca a nosotros desde el Ministerio Público de la Acusación es analizar el reproche jurídico y aún más circuncrito desde el punto de vista de lo penal. Lo reproche moral y el reproche ético queda para otras esferas que entiendo también tienen que ver con la iluminación que atraviesa la comunidad de Rufino con respecto a la pérdida de Chiara y sobre todo las circunstancias que se han dado en su muerte. A nosotros nos toca seguimos objetivamente, inclusive basado en esto que ya la comunidad conoce en razón de otra investigación anterior, que al fiscal le cabe el principio de objetividad. Nosotros tenemos que hacer la justa aplicación de la ley y en ese sentido es lo que nos toca circuncribirnos, el reproche jurídico y el reproche penal, específicamente. Primera distinción. La segunda distinción tiene que ver con algo que ya hemos hablado anteriormente con Jorge, con Juan Carlos y Nacho, que es el tema de los niveles de responsabilidad penal. Partimos desde un nivel inferior que tiene que ver con el encubrimiento, ese encubrimiento cero o recuerdo, tiene para los casos que son amigos íntimos o familiares directos de una persona involucrada en un hecho delictivo, tiene lo que se llama la excusa absolutoria, que esto que provoca, y esto está establecido en el Código Penal, no es una cuestión que se me ocurra a mí ni nada por el estilo, tiene lo que se llama la excusa absolutoria, que provoca qué cosa, que el hecho, independientemente de ser atribuible, realmente no se le va a poder aplicar una pena. Partiendo de esas circunstancias avanzamos en los niveles, a niveles mayores. ¿Qué es lo que viene? La participación. La participación tiene que ver con participación primaria o secundaria. Y acá tiene que ver otros niveles de responsabilidad y después viene la de la autoría. Nosotros estamos investigando en cuanto a la cabeza o a la responsabilidad penal de Cerrato y de Gallegos, los niveles de participación que tienen las mismas penas que le corresponderían al autor, en este caso la prisión perpetua. Pero independientemente de ello, también reitero, porque para qué haces, lo que nos puede pasar como sociedad y como comunidad es no tener en claro determinadas cuestiones jurídicas y sobre todo en estos aspectos, porque hay cuestiones que, vuelvo a decir, hay cuestiones que también nos pueden indignar, pero es un reproche que hacemos desde lo moral y desde lo ético. Pero desde lo jurídico a veces las cuestiones tienen que ver con otras circunstancias. Está claro, doctor, lo que yo refería era respecto a, o sea, su explicación muy clara respecto a la participación que puede representar estas pruebas. Lo que yo refería justamente es en el encauzamiento, es decir, los resultados estos de ser positivos, en qué puede variar la situación en cuanto a la participación, ahora, en el encauzamiento del procedimiento, es decir, qué incidencia puede tener respecto a la prisión preventiva, qué incidencia puede tener a la recopilación de nuevas pruebas, qué incidencia puede tener en la causa del menor, si quiere lo parcializamos y lo vamos explicando, porque es necesario aclararle al vecino estas cuestiones jurídicas que nosotros las entendemos perfectamente y sabemos, quizás presumimos la consecuencia, pero el vecino, como usted dice, primariamente hace una elaboración mental y ya fija esa determinación y bueno, concluye allí y dice, esta persona es culpable y bueno, no es así, objetivamente, como usted dice, hay que tratar la causa. Lo que yo me refiero es respecto a ver de qué manera incide esta prueba para la prosecución de la causa en concreto y para la persecución de la causa en relación a cada uno de los involucrados en la misma. Muy bien, Jorge, en principio, esta prueba no es un hecho aislado, esta prueba tiene que completarse de alguna forma con el resto de las evidencias. ¿Serviría para la prisión preventiva respecto a la apelación? Muy bien, con respecto a la prisión preventiva, muy bien, yo pensé que usted, Jorge, vos me decías, perdón, por el tema del fondo de la cuestión. No, con respecto a la prisión preventiva, yo entiendo que esto es un hecho significativo para reafirmar en cabeza del magistrado que le toque entender en la apelación el decisorio, ya el segundo decisorio confirmatorio de la prisión preventiva en cabeza de Gallegos y Cerrato. Perfecto, ¿y podría cambiar la situación de los abuelos? Con respecto a los abuelos, esta prueba es glada, este hecho es glado, en principio es una cuestión que podemos estar analizando, estamos en conversaciones con la Fiscalía Regional con respecto a esto, pero no nos cambia la situación no nos cambia la situación procesal actual esta situación. Ajá, que los abuelos hayan estado dentro de la vivienda, si es que todo se produjo dentro de la vivienda, ¿no los relaciona directamente? No, como reitero, tenemos esta figura, la del encubrimiento, la de la participación y la de la autoría. Entender que todos fueron partícipes, entender que todos fueron autores, sería no solamente una situación de embarrar la investigación, sino que podría llegar hasta lograr una impunidad de todos los habitantes de ese domicilio. Doctor, en relación... Perdóneme, Juan Carlos, este error, por supuesto, que tiene que ser analizado, para poder evitarlo. Esa circunstancia, esta situación de calificación jurídico-penal y de encuadramiento de las conductas de cada uno de los habitantes de ese domicilio, tienen que ser analizados a conciencia, muy pormenorizadamente, para evitar que la investigación resulte a foca cero. yendo a un cuadro de situación, en el sentido de que toda la investigación partió en relación a los relatos de este joven que esto había ocurrido en el galpón, como usted lo mencionó al principio. De aquí hacia adelante, en relación que me imagino que todo cambia a partir de encontrar sangre dentro de la habitación del chico que originalmente el hecho podría, podemos decir, haber ocurrido dentro de la casa y dentro de la habitación. ¿En qué a ustedes les cambia calculo que sí en base hasta a la reconstrucción del hecho que se hizo donde el chico trató de dejar fuera de toda esta situación a la familia, ¿no? Por supuesto, nosotros entendemos desde un primer momento, Juan Carlos, y lo hemos dicho en cada una de las audiencias de prisión preventiva que el menor miente, miente en protección de sus familiares, pero tampoco no le quita la responsabilidad como autor. Nosotros no nos metemos con esa cuestión ni tampoco no nos compete investigar esa cuestión. Nosotros tenemos investigados a cuatro personas ocupantes de un domicilio donde ocurrió un hecho delictivo y principalmente tenemos ya imputados a dos personas como partícipes de una muerte. Nosotros estamos investigando esa figura. no están descartadas la sospeta ni tampoco la investigación con respecto al resto de los integrantes de la familia. Claro, a partir de vamos a suponer que el hecho ocurrió dentro del dormitorio. A la chica la han trasladado desde el dormitorio hasta puede ser el galpón o el lugar donde la enterraron. ¿Cómo la llevaron? ¿Quién la llevó? Esa debe ser también parte de la investigación me imagino de ustedes, ¿no? Bueno, pero fíjese usted Juan Carlos y esto tal vez luego se lo pueda explicar mejor también Jorge. Todo este tipo de conductas tienen un encuadre legal. Para que usted me entienda, las conductas posteriores que ayudan en una situación delictiva pero que son posteriores al delito tienen que ver con encuadramiento. Eso tiene que ver con la figura del encubrimiento. Y nosotros no estamos investigando la... Perdón, no es que no estamos investigando. Nosotros en la teoría del caso de la fiscalía nosotros entendemos que para Gallego y Cerrato les cabe una responsabilidad de participación. Claro, no descartamos situaciones posteriores con respecto al resto de los integrantes de la familia pero en razón de la evidencia con que tenemos reunida ahora en esta instancia en este momento hoy a viernes 10 de julio tengo que decirle que nosotros entendemos en esta cuestión hoy tenemos como partícipes a dos personas y en una situación de sospecha a otras dos personas otros dos familiares en este caso los abuelos como encubridores que no nos cae la duda de que a nosotros la fiscalía que han sido encubridores de este hecho pero le recuerdo el encubrimiento conforme el código penal de la nación argentina prevé una excusa absolutoria para que quede claro Juan Carlos no, no, lo comprendo lo comprendo perfectamente hoy viernes 10 de julio si mañana a mí me llega otro un resultado de laboratorio que estoy esperando que para mí es fundamental si mañana me llega un resultado de laboratorio que estoy esperando que para mí es fundamental puede cambiar drásticamente la calificación jurídico penal que esta fiscalía entendería en cabeza de los abuelos y podrían hasta quedar detenidos pero yo necesito toda la evidencia doctor en la tribuna del fin de semana pasado aparece el tema del análisis de uno de los celulares creo que es el de la madre ¿cuál es la situación y en qué cambia todo el trabajo que se hizo con los celulares dentro de la investigación? no, no refuerza la investigación refuerza refuerza la investigación la investigación de los celulares aparte hay un trabajo muy importante que está haciendo un familiar de Kiara que se ha compenetrado por la investigación que es un tío de Kiara Marcelo y tenemos un trabajo muy importante de él ayer la querella me lo acercó con respecto a los aspectos de la telefonía celular y para nosotros es un elemento también muy importante independientemente de los peritajes que ya tenemos que de hecho bueno tengo entendido que Marcelo también se enseñó en razón de esos peritajes pero refuerza la investigación cuando no se puede observar el lugar donde estuvo ese teléfono o el recorrido ¿a qué se debe lo que se menciona? no porque por ejemplo el teléfono que esto es lo que a mí me dicen los técnicos los peritos el teléfono que se peritó es un teléfono para que nos entendamos así me dijeron el doctor este teléfono es viejo es de un show no tiene software como tienen hoy los teléfonos que normalmente se utilizan con lo cual eso nos imposibilita poder hacer una georreferencia de los lugares donde se a ver quiero aclarar esto una georreferencia de donde ese teléfono estuvo siendo utilizado pero ¿con qué suplimos eso? con otras pruebas científicas que tienen que ver con los impactos de antenas cuando usted está ubicado usted hace una llamada etcétera etcétera de un determinado lugar nosotros podemos saber desde el punto de conexión por la antena que usted ese teléfono se está conectando poder poder determinar un lugar tal vez no tan preciso pero un lugar de donde se efectuaron esas llamadas o eso si fuera si fuera un teléfono de los nuevos como usted dice ¿a qué distancia a qué distancia la prueba puede precisar? es decir con un margen de error de 3 metros bueno y la idea es ratificar o confirmar en los distintos lugares de la casa el movimiento de celular esa sería la cuestión no solamente de la casa sino también a nivel ciudad claro porque la información que tenemos que la madre en un remis anduvo en distintos lugares de la ciudad ¿no? doctor y ustedes los informes de los impactos de antena como menciona ¿los tienen? ¿tienen acceso? sí ya los tenemos doctor los celulares del padre que creo que eran varios que tenía o había dudas en eso ¿tuvieron algún tipo de información? sí ya la la división de asuntos internos nos acompañó en los peritajes porque los los hicieron ellos a los peritajes en ese sentido ya nos acompañaron los informes bastante extensos muy pormenorizados y detallados inclusive ya también hasta se encuentran siendo analizados por la por la quereza ¿no? todos esos informes ya los tenemos también doctor respecto hemos hablado respecto al luminol hemos hablado respecto a los celulares ¿no faltaría la inspección ocular a la que usted refirió? bueno sintéticamente le puedo decir que con la luz apagada es por lo menos yo y el resto de la impresión que creo que le debe haber dado al resto de la gente que acudió a esa inspección ocular es muy difícil manejarse con la luz apagada y especificar todo lo que el menor relata es otro hecho que nosotros entendemos como una inconsistencia del relato del menor con respecto a los hechos de la realidad histórica ¿no? no nos condice perfecto otra cuestión que también debería aclararse porque es la pregunta del vecino es ¿de qué manera se vinculan las dos causas? la causa del menor en la que encontramos la presencia del menor perdón la confesión del menor y por el otro lado la causa de los mayores que es la que está tramitando usted en la que hay distintas pruebas que también hacen a la causa del menor entonces ¿qué tipo cómo es la vinculación y cómo se arrima todo esto y qué incidencia tienen respecto a la causa del menor? porque la causa del menor me parece que va más acelerada que está incluso yo tenía conocimiento de que el fiscal ya había solicitado el requisito había cumplimentado el requisito de elevación a juicio con mucha dificultad Jorge porque son dos procesos distintos el proceso de menores tiene que ver con el con lo que era el viejo sistema procesal penal de la provincia de Santa Fe que bueno como todos saben trajo diversos problemas en causas de renombre en la provincia en la ciudad y en el país y que estas dificultades ahora tienen que ver con con el manejo de dos instituciones paralelas con distintos sujetos encauzados uno una investigación investigando mayores y otra otra investigación investigando la participación de un menor obviamente que una investigación va a ir mucho más rápido que la otra porque en una de las investigaciones tienen a un confeso y mayormente cuando y así se manejaba en el viejo sistema perdón me voy a tomar un poquito de agua porque le pido disculpas porque está justificado doctor hace ya bastante tiempo que estamos hablando pero bueno sí lo que me refería yo era a lo mejor si demoraba la causa del menor todas no para nada porque mayormente entiendo yo el juzgado de menores se maneja con una información o con una comprobación de los hechos basado en la confesión del propio menor y para ellos eso les alcanza y les es suficiente para entender la responsabilidad penal del menor y nada más perfecto y nada más doctor por último la dificultad nuestra Jorge permítame la dificultad nuestra es mucho mayor nosotros tenemos que probar probar la culpabilidad y la responsabilidad penal de las personas a quienes le estamos achacando la comisión de un hecho delictivo y nosotros lo tenemos que hacer basado en evidencia ¿por qué? porque no tenemos confesión y así si la tuviéramos a la confesión además de la confesión debemos acompañar evidencias o pruebas que hagan a la culpabilidad de estas personas así lo requiere nuestro nuevo sistema procesal penal que sin diferencia reitero mucho del sistema de justicia penal del menor que se basa en otros parámetros distintos y que en el caso en particular reitero se basa principalmente en la sola confesión del menor teniendo la confesión del menor reciendo la autoridad del hecho para la justicia de menores eso es suficiente para entender por ya cerrada la investigación muy claro doctor por último porque si no lo vamos a hacer tomar otro vasito de agua dentro de un ratito lo que yo me parece que también deberíamos aclarar a ver si usted tiene algún tipo de conocimiento más allá del nuestro es respecto a el trámite de recusación del doctor olvidar el trámite de excusación del doctor orzo el trámite respecto a la integración del tribunal de apelación usted tiene alguna lo que le puedo decir Jorge es lo siguiente la semana pasada la corte se escribió respecto del conflicto de competencia negativo suscitado entre la cámara penal de venado tuerte y la cámara penal de rosario diciendo brevemente dando estos lineamientos volviendo el tema a la cámara penal de venado tuerto indicándoles que se realice debidamente el trámite de la recusación del doctor vidal y esto tiene que ver con un traslado que le tenían que hacer un traslado para que la gente no lo entienda es que pedirle a la defensa que fundamente por qué entienden entienden ellos que el juez vidal no puede entender en la apelación del tema de la prisión preventiva de serrati de gallego eso ya debe estar cumplimentado ya se le venció el plazo eso ya está cumplimentado por esta semana y tengo entendido que lo que tenía que hacer la cámara penal de venado tuerto atento de decir el doctor vidal que esto no lo sé atento si el doctor vidal acepta esa recusación o la deniega en el caso de aceptarla se tiene que conformar una en la cámara penal de venado tuerto con creo que son tres o cuatro miembros compartidos con otras cámaras penales de la provincia de Santa Fe para entender y resolver si está bien recusado el doctor vidal o mal recusado y esto tiene que estar dirimiéndose el cálculo esta misma semana o la que viene porque inclusive se habilitó la feria recordemos que a partir del día lunes comienza la feria judicial y esto no se detiene y este proceso no se detiene esta situación del tratamiento de la apelación de la prisión preventiva no se detiene porque obviamente hay personas privadas de la libertad y esto así lo indica el código procesal penal pero todavía yo no sé qué ha ocurrido si el doctor vidal ha aceptado o ha rechazado el pedido de recusación por parte de la defensa muy bien doctor por mi parte le agradezco su atención muy clara la exposición y bueno quedamos a su disposición para lo que resulte necesario yo también quedo a disposición de ustedes Jorge para que cualquier duda que ustedes entiendan que surja de parte de los oyentes de la universal la podamos aclarar porque lo peor que nos puede pasar como comunidad sobre todo a nosotros los 20.000 habitantes que nos vemos en las caras todos los días en la ciudad es que formemos opinión basados en en hechos o en cosas que no que no corresponden con la realidad tal vez reitero hay cuestiones que son muy indignantes que nos atraviesan a todos los rucinenses en este momento por la muerte de Chiara que tienen que ver vuelvo a decir con lo moral y con lo ético lo jurídico pasa tal vez por otro lado pero no podemos como comunidad dejar de informarnos para poder entender todo lo que está pasando judicialmente con con esta investigación y para eso yo estoy a disposición de todos los oyentes está claro también este es necesario aclarar que que la situación este o sea como usted dice el reproche moral del caso en la comunidad hace a que nosotros lo que entendemos en derecho aclaremos esta situación y bueno le llevemos un pequeño un pequeño detalle y un pequeño este una pequeña luz respecto a todas las preguntas que el vecino este lego no no tiene se hace y bueno y necesita ¿no? por supuesto para eso estoy a disposición de todos ustedes doctor muchísimas gracias que pase un buen fin de semana gracias igualmente para todos ustedes un gran abrazo gracias Mauricio gracias ¡Gracias!